Empezando E Do es como si si todo lo hiciéramos como todo el procedimiento de los movimientos de la ejecución es la misma sino que estamos cambiando solamente de trastes y por lo tanto estamos cambiando de escala entonces haremos como si todo fuere la misma nota Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do esta es la escala de E Do como patrón tomamos esta referencia de la escala de Do En Do a Re se hace lo mismo pero vamos a pensar que estamos en Do también leeríamos de esta manera Imaginando que estábamos aquí pero lo hacemos un tono más arriba y lo estamos leyendo como si fuera Do Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do pero es Re vamos a leerlo como si fuéramos siguiendo en Do pero en la escala de Mi este viene a ser Mi y vamos a leerlo como si fuera Do para que se den cuenta que es la misma ejecución de las demás escalas sino que cambia solamente el tono pero la ejecución de las cuerdas es la misma Do, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do pero como es aquí este es Mi si este es Mi este sería Fa imaginemos que estamos en Do Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do nuevamente Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do pero como estamos en la escala de Fa mayor todos son mayores lo estamos leyendo como si fuera Do para que se den cuenta de que es la misma forma hacerlo en Do mismo o en Fa es igual en la ejecución de los movimientos de los dedos pero cambia de nombre cada pisada cada nota cambia de nombre porque le corresponde a la escala de Fa vamos a hacerlo en Sol imaginemos que estamos en Do Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do nuevamente Do, Re, Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, Fa, Si, Do Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do estamos en la escala de Sol pasamos a La pero vamos a leerlo como si fuera la misma escala de Do Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do en Si lo leemos como si fuera Do Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do pero es la escala de Si y de Si a Do hay medio tono Si y Do aquí si realmente los sonidos le corresponden a la escala de Do porque nos encontramos justamente en Do entonces sería Do Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Re, Do nuevamente Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do de nuevo Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do es el mismo Do y podemos hacerlo más agudo y es así Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do ahora como esto es Do lo hacemos en Si y esta es la escala de Si este es en La en Agudo si este es La retrocedemos a Sol y esta es la escala de Sol ahora empezaremos más agudo nuevamente la escala de Sol ¿por qué decimos la escala de Sol? porque este acorde es Sol y este donde empezamos es Sol porque el Sol que nosotros conocemos es aquí en el tercer traste entonces como es aquí este sonido lo estamos transportando a la segunda cuerda aquí este Sol es el mismo Sol que aquí estamos reemplazándole el sonido de primera cuerda a segunda cuerda entonces como esto es Sol y esto es Sol entonces estamos usando el Sol aquí en este acorde de Sol y empezamos en Sol y la escala de Sol es así como esto es Sol como esto es Sol esto es Fa el Fa que nosotros conocemos es aquí Fa lo reemplazamos a la segunda cuerda aquí y entonces si esto es Fa hacemos la escala de Fa este es Fa Fa más grave y esto es Fa Fa si esto es Fa esto es Mi porque de Fa a Mi hay medio tono o sea solamente al siguiente traste Fa y Mi entonces si este es Mi en la primera cuerda Mi es al aire y esto es Mi y viene a ser Mi al aire o en la segunda cuerda del quinto traste y empezamos de Mi de segunda cuerda y hacemos la escala el más grave el más grave Mi empezamos en Mi y también podemos hacer los sonidos en el diapasón de otras formas en este caso por ejemplo siguiendo con la escala de Mi hacemos esto de Mi a Mi de Mi de la escala de Mi Gracias por ver el video.